Andalucía, así que todo el mundo a sus puestos, porque ya está el jurado ahí, y las chicas por aquí, muy obediente todo el mundo, me encanta. Susana, bienvenida. Gracias. Manolo, Sarria, bienvenido. Muchas gracias. Vamos con nuestro primer candidato de la noche, que se llama Javier Belizón. Buenas noches, Javier, ya estás aquí. Buenas noches, María. Bien, tranquilo. Bueno, aquí tenemos al primer candidato, como preguntarle, Belizón. Hombre, usted Belizón estaría aquí también, en un momento dado, me lo tengo en cuenta, lo tengo en cuenta. Y tú, ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? Vengo de San Fernando, Bertín, un rinconcito bonito de la provincia de Cádiz. Olé, claro que sí. Mira acá ahí. San Fernando, un sitio fenómeno, en que todo el mundo se cree que aquí nada más que hay militares, hay más cosas allí, ¿eh? Hay más cosas, yo evidentemente estoy militar, pero claro, me tira un poquito la música, el espectáculo, allí hay mucho... ¿Aeres, eres militar? Soy Infante Marina, Bertín, se allí destinado a San Fernando, todo muy bien, todo muy tranquilo. Y me busco la vida a los ratos libres, el espectáculo, lo vamos a hacer. Javier, te has pisado más de una vez un escenario, ¿no? Hombre, la verdad que me criaron la peña de carnaval, que eso en Cádiz, pues un poquito la fuente donde casi todos empezamos a beber. Y claro, tengo muy familiarizado lo que es el espectáculo y eso, pero bueno, lo que es chiste y eso, cortito. No creerse tampoco, no venirse arriba, que está la cosa cortita. Pero bueno, que me tiro, me tiro, me tiro. Pues vamos con tus mejores chistes. Vámonos. Hablando de militares. Dos militares en la litera ya para acostarse ya. Última hora, se acuesta de arriba y se acuesta de abajo, claro. La litera esta antigua de hierro frío, que lo toca tú por la noche sin cuidadín ahí. Se acuesta y dice el de arriba, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la Virgen del Carmen y el Espíritu Santo. Con tan mala suerte que se cae de la cama y sale de abajo con mucho ángel y dice, ¿lo ves? Esta te pasa por dormir con tanta gente. Dice, Paco, 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 ¿qué se dice? ¿Fuera o fuece? Dice, ¿fuera o fuece? Las dos también. Dice, pues tiene un huevo o fuece. Un huevo o fuece, un huevo o fuece. Hombre, Marí, Marí, qué alegría, qué alegría, Marí. Y cenita con vela, que celebramos. Dice, que nos han cortado a los imbécilos. Dos amigas tomando café tranquila las dos en un bar de estos que son premium en Tinder. La había entendido más o menos, ¿no? Donde va la gente a quedar, para hacer cosas, ¿no? Las dos amigas tomando café tranquilita allí. Y le dice una a la otra, ¿tú te has dado cuenta que todo el hombre que tiene los pies grandes... ¿Tú te has dado cuenta? ¿Sabes? ¿Te has dado cuenta de qué, chiquilla? Dice, chiquilla, que lo tiene todo grande, que te haré que contártelo todo. Dice, pues no me da cuenta. Mira, y esto que entran dos gachones, unos chiquititos con gafas feas que no le importa a nadie, pero bueno, para meterlo no existe. Y otro que venía al lado grande, estilo Fernando Romay. Claro, un tío grande. Llega a los dos chavales. Claro, las dos chavales. Una cosa lleva a la otra, la copita. Los dos a la casa del tirón. Por la no sé. Al cuarto. El Romay, para mí, del tirón. Va a comprobar zapato grande, piel de serpiente. Un buen zapato. Se pone los dos y venga, se desnuda los dos y dice, uy. Y dice, uy, ¿qué? Dice, esos zapatos no son tuyos, esos zapatos te los han prestado. Un enano. Un enano que se monta en el autobús al lado de una señora, que la señora entra incómoda y pasarla. Vamos, era muy mal. Entonces, esta gente que tú te sientas al lado y dice, me ha tocado. Pues se sienta el enano con los pies colgando un pedazo de pie al enano, pero que tampoco le importa a nadie ahora. El enano sentado y arranca el autobús. Primera parada, frena, se resbala el enano. Lo coge la señora por los hombros y dice, chiquillo, ¿te has tiqueto? Que te vas a caer. El enano la mira más tenso que falete en un dietista. Estaba allí agobiado. Estaba allí blanco, más blanco que una pelota embarcada. Agobiado. Arranca, hace una parada, frena, se resbala el enano. Lo coge otra vez. Chiquillo, ¿te quieres? Está quieto. Que te vas a caer. La señora me ha metido el dedo aquí en el esternocleidumatoideo. Ya está bien. Arranca el autobús, tercera parada, se resbala el enano. Dice, ¿te quieres estar quieto? Y dice, el enano, ¿te quieres estar quieto? Usted, señora, que lleva tres paradas queriéndome bajar y no me dé. No me hagan ya tanto. Buenísimo. Bueno, Susana, valoraciones. Te veo estupendo, pero con los chistes. Puede pasar, puede pasar, claro. ¿Esto te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿No le votas entonces que sí? ¿No le das al verde? No lo he pillado, no lo he pillado. Si lo hace mal, lo hace mal, se asume y ya está. Claro, claro. Creo que lo entiendo. Una pregunta te va a hacer Susana. Si quieres, la contesta y si quieres, no la contesta. Espera. ¿Qué número de pie tiene Joaquín? 43, va bien, va bien. Manolo, Manolo, cuéntame tú. Yo no tengo nada que opinar. Que hay un... A mí me ha encantado desde que ha salido. Un tío que cuenta los chistes muy bien, que lo hace muy suyo. Hay muchas connotaciones de gente de que son músicos y humoristas como Chiquitos de la Calzada, por ejemplo. Y tú puedes hacer lo mismo. Tú cuentas los chistes muy bien. A mí me ha encantado. Además, tiene el deje de Cádiz, deje de Antonio Regueira. Mucho. Por ahí, por ahí. Antonio Manufánchez, Aladán y Romila un poquito más. Claro, pero Antonio Regueira me ha zonado a ti y tal. Tú eres militar, me han dicho, ¿no? Correcto. ¿De dónde? ¿De qué sitio? Yo estoy de Infantería Marina en San Fernando, Cádiz. Infantería Marina. Yo hice la mili en marinería. Yo me acuerdo que llegó allí mi cuñado, de marinero también, el primer día le metieron la maquinilla por aquí y le salió por aquí. Y llega el tío y dice, ¿qué pasa aquí? Yo el primero que aquí no. Le metió el sargento, le metió un chusquero de esos cabellos, le metió un guantazo, se le salieron dos velas de moco como dos tronzos de coliflores. Por la mañana aquí, a las seis de la mañana aquí, me cago en la madre que te parió. Aquí a las seis de la mañana en el cuartel, que te toca guardia militar, que te veas metido dos guantazos, que te veas... No, no te veas metido dos guantazos, te lo voy a meter ahora mismo. ¡Vamos! Y el otro, me cago en lo que pasa. Aquí ya llegaron dos tíos, se llevaron hasta los signos de la arcena, un robo que metieron. Como entre uno por la puerta del cuartel, te masaco, te masaco. Me cago en lo que pasa con tus mulas todas. Y el otro, ¿no te pongo a usted? Que yo mañana, a las seis de la mañana, el primero aquí, para que no protestes, va por el pelado, va a estar pelado toda tu vida. Seis de la mañana, mi cuñado, trae de gala, le panto el peto de gala, bomba por aquí, cuatro o cinco bombas, la bayoneta aquí, la bayoneta calada, se tía en la puerta del cuerpo guardia. Y aparece el capitán del cuartel. Y hace mi cuñado de tele, shh, shh, ¿dónde va? Se va adentro, dice, ya te puedes largar de aquí. El capitán, yo hacia el capitán del cuartel, dice, el capitán del cuartel, con la que a mí me ha liado, alza entro, vete de aquí, fuera de aquí, que empiezo a pegar tiros al aire, no va a la que formo, que es don Fernando, fuera de aquí, alárgate ya de aquí, fuera, y dice en nota este, le aquí a más mil, y que al capitán trueno. No le voy a decir nada, me voy a ir a hablar con el comandante, se lo cuenta el comandante, dice el comandante de Gala, ¿ya ha dicho esto? Dice, espérate, verá tú lo que es un cordobé navegano, ve este comandante, vistiéndose de gala, la gorra con todas las palmeras doradas por aquí, por aquí arriba, la chaqueta con las hombreras doradas por aquí, mira, todas las estrellas de los tiros que le habían metido las marvinas aquí, aquí, una banda color naranja por aquí, con una bolla por este lado, una banda amarilla por aquí, con la bolla, y la espada aquí metía, una pala de cuando era cabo gastador, aquí metía la espada, iban los dos para el cuartel, y mi cuñado en la puerta, es decir, los veis de venir, te va ahí, para dentro, ¿no? Otra vez, Paquito, dice, bueno, te voy a decir una cosa, ahora no va a entrar al cuartel, ni tú, ni el torero, ninguno de los dos, todavía están detenidos, me ha encantado, campeón, por favor, oye, compadre, no hace que tengo uno, hombre, Paco, voy contigo, a mí me ha gustado también, me parece que sobre todo con ese punto, y esos golpecitos así rápidos, casi de surrealista, pues me ha gustado mucho, y como por ejemplo, oírlas entre un chiste y otro, con lo de los zapatos, el zapato grande y todo, de hecho, hay uno, es un tío que viene con zapatos, vamos, un tío con pies muy grandes, muy grandes, que llega a su casa, y estaba yo borracho, y así buscándose, buscándose las llaves, y se me ha dado la opción, puesto yo las, ciruelitas, cuando he comprado yo ciruelitas, con chiste y el padre, tamaño no, ciruelita, verde, vamos, por favor, por favor, Paco, ahora que ha dicho ciruelita, puedes contar chiste, de la frutita que se mira al espejo, una cereza, que se mira al espejo, y se dice, cereza, me encanta mi rollo, me encanta, cereza, está muy bien, bueno, Bertín, dos verdes, si tú das verde, nuestro muchacho pasa a la siguiente fase, pues, para mí vale, bueno, vamos con el siguiente candidato, y se llama, Iván Trigán, buenas noches, buenas noches, muy buenas noches, ¿de dónde eres? soy de Cádiz, de Cádiz, de Cádiz, de Cádiz, de Cádiz, ¿estás nervioso Iván? Mamita, igual que yo, ¿no? oye, ¿y a qué te dedicas tú normalmente? ¿tu medio de vida cuál es? mi medio de vida, yo soy monitor de vela, deportiva, y también hago multaventura, en plan escalada, puentes, barrancos y todo eso, me gano la vida un poquito, jugando con mi vida y las de los demás, vamos, ¿estás casado y todo eso? ¿tienes niños? sí, estoy casado, tengo dos niños, una niña que se llama Noa, con tres añitos y medio, y el niño de diez años, que tiene diez, y mi mujer, que es así, que es como los niños, es muy chica, yo muchas veces voy por la calle, me dicen, me dicen, los tres son tuyos, no, ella es, es muy chica, es muy chica, yo, en vez de en el potro, la pusieron en un ponio, porque no, ¿te quieres mucho tu mujer? Hoy duermo, hoy duermo en el sofá, lo sé, lo sé, te quieres mucho tu mujer, ¿no? Sí, ella sí, ella sí, tú tienes alguna, tú vives en Cádiz, Cádiz, que es de Puerta Tierra para adentro, pero tú tienes después de una casa aparte o algo, tengo la de mi madre, la de mi madre, mi hermano, gracias a Dios, para que tenga un sitio donde irse, bueno, pues aquí en Solo Chistes, vamos con tus mejores chistes, Manuel, muy buena gente el chiquillo, va al médico, el pobre mío con un dolor en el ojo, me duele el ojo, que veo turbio, entra el médico, le dice, ¿qué te pasa, caballero? Y dice, mira, tengo una cosita aquí en el ojo dentro, se abre, déjame que te mire, le abre el ojo, empieza a mirar, le dice, ahí tiene todo un cuerpo extraño, eso está regular, póngase afuera, espérese, ¿vale? Y ahora le llamo, y vuelve a entrar, y se lo quito yo, para ir pasando consulta, que lo tuyo es poco ajetreado, y dice, venga, vale, perfecto, se queda afuera, empieza a pasar consulta uno, otro, otro, a eso de que sale el médico para afuera, y dice, a ver, que pasa el del cuerpo extraño, y a eso que se levanta un jorobado, y dice, voy a entrar, pero que no es forma, ¿eh? pobrecito, 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 y maquejan, maquejan, el hombre que trabaja, ¿habéis visto? En el fuerte de los convoy, ¿vale? En el fuerte de los convoy, maquejan, un militar, ahí haciendo él su guardia, y a eso que llega el comandante, y dice, maquejan, y dice, sí, mi capitán, y dice, ¿viene algún peligro de la frontera? Y dice, espérate, y dice, sí, mi capitán, y dice, ¿qué pasa? Y dice, los indios, que vienen los indios, ¿y cómo vienen? Y dice, espera, capitán, y dice, así viene el capitán, y dice, vale, sigue la guardia, mira, y no te empiezas a seguir la guardia, maquejan, y dice, ¿qué? Y dice, los indios, ¿cómo vienen? Y dice, espera, capitán, si así viene el capitán, y dice, vale, sigue, mira, otra vez, maquejan, y dice, ¿qué? Y dice, los indios, ¿cómo vienen? Y dice, voy, y dice, así capitán, y dice, vale, sigue, y otra vez, maquejan, y dice, ¿qué? Los indios, ¿cómo vienen? Y dice, a ver, está te quieto ahí. Y dice, capitán, así viene, y dice, pues, mátalo, mátalo, y dice, ¿cómo lo habían matado? ¿eh? Lo conozco desde chiquitito, coño. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Laura, Laura, tú, mira, Laura, Laura tiene su ya, su sí, pero vamos, del tirón, está tirada. ¿sabes nosotros porque no tenemos verdes de eso? ¿Qué se va, mi mamá? Gracias. Gracias. Ay, ¿qué se va? Lixi lo tiene, Lixi lo tiene. Lo tiene, directamente. Bueno, ¿tú le cuentas a los chistes a tu mujer también? Yo, algunos, los más verdes. Y esta noche lo voy a tener que usar. Sí, que se ríe, ¿qué te dice cuando le cuentas los chistes? A ver, al principio, cuando empezamos, muy gracioso, ya me sé que he pensado, ¿eh? El chiquillo. Te resulta familiar, ¿no? Te resulta familiar. Te resulta familiar, sí. Bueno, a mí sí, me ha gustado mucho. Muchas gracias. El último chiste ha sido estupendo, vamos. Gracias. Pues dale, dale, dale. Muy bien. Voy para arriba, Bertín. Sí, a mí, bueno, a mí me va a divertir mucho el último, especialmente. Pero vamos, los has contado muy bien, muy simpáticos, y muy bien. O sea, que yo también te doy muchas gracias. Paco, te la devuelvo, te la devuelvo, el marrón para ti. Bueno, yo, yo, a mí también me ha gustado el final, los finales son sorpresivos, así está bien. A mí, cuando se cuenta un chiste con historia, hay que darle un poquito más de ritmo. Pienso, ¿no? Estamos aquí para eso. Claro. Y como, que vaya creciendo, que vaya encreciendo el chiste hasta que, pum, pegue el chispazo. Entonces, matizarlo un poquito y darle algunas cosas. Pero es verdad que los chimpús los ha hecho todos muy, muy buenos. Paco, han ido creciendo los índios. No se puede crecer más, no se puede crecer más. Dios, Dios. Bueno, pues, pasa a la siguiente fase, que se vaya haciendo el maquillaje. pero, ahora, ahora te puedes ir ya con matriculado, ¿no? Sí, Manolo, decide que sí. Sí, bueno, está bien, yo también estoy de acuerdo con lo que han dicho los demás, que hay algunas cosas que las tienen que matizar más, darle más energía, el chiste, porque tú, acuérdate de Paco Gandía. Paco Gandía era un hombre que empezaba el chiste y empezaba ahí abajo. Pero conforme el chiste iba avanzando, el chiste, al final era un descojones de risa todo el mundo, era lo que iba metiendo, de la energía que le metía y que Paco no era una persona que tuviera mucha energía contando chiste, pero, sin embargo, era la explosión y eso es lo bueno del chiste. Mira, por ejemplo, yo tengo mi cuñado. Ya, ya está. Ya está, este es el chiste. Vaya que lo estropee ahora. Bien elaborado, bien elaborado. Claro, claro, yo tengo mi cuñado que conoció a una chavala y va, porque es de la antigua guardia y va a pedir la mano de la niña, llegó a la casa del suegro y dice, vengo yo aquí por derecho, por la puerta, abre, me he enamorado de su niña, me he enamorado de su niña, yo soy de la antigua guardia, yo no he venido como ahora que la gente se junta, se va, yo soy por derecho, yo soy español, yo soy de los de antes y verdad, español, a mí me gusta la gente por derecho y yo vengo, porque yo me he enamorado de su niña, yo sé que usted tiene mucho dinero, me da igual, el dinero que usted tenga me da absolutamente igual, mi mamá dice que tiene caza, que tiene terreno, Porsche, me da absolutamente igual el dinero que usted tenga, yo tengo un trabajo frío y yo quiero su niña porque me he enamorado de ella y yo vengo aquí a pedir la mano de su niña, que usted me dé las bendiciones y que yo pueda entrar aquí como un tío, como un español, por derecho, y dice, bueno, está muy bien, pero, ¿cuál de las tres niñas quiere? y dice, a mí me da igual, que sea. Bueno, hermano, entonces, ¿qué hacemos? ¡Mole! ¡Makeyhan! 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 ¡Ahí está, está el pie, está el pie! Bueno, pues, ¡Makeyhan! Nos vemos en la siguiente fase, con matrícula de honor. Muchas gracias. El último, aquí tenemos, y no por ello, menos importante, Raúl Montes. ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Aquí lo tenemos, a Raúl! Muy buenas. ¿Qué tal? Soy Raúl Montes, Raúl es de la Cruz. ¿Qué me llaman? Ah, ¿sí? ¿Y eso? Pues, me llaman Raúl de la Cruz porque trabajo en un sitio que más de uno daría su vida por estar en ella. Está fresquita y está en la nevera. Y es rubita. Quita las penas, quita las amarguras y da alegría para todo el día. Y lo mejor de todo, que está hecho en Andalucía. ¡Ale! 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 Yo cuando te he dicho estoy trabajando desde la Cruz, estoy trabajando en un sitio que todo el mundo digo, una funeraria. Yo también pensé que era una funeraria. Yo también, yo lo he pensado igual. Claro, claro. Está fresquito. Y yo, una funeraria. que no hay que... Tiene el arma pen. ¿Preguntamos? Ya, ya, ya. Tiene el arma pen. Sal, sal del jardín. Bueno, ¿de dónde eres? Pues mire, vengo de Palomares del Río, soy de Tomares y con sangre cordobesa, ¿sabes? Mis padres son de una ardeíta de cabra que se llama gallina. Total, una rebugina que tengo ahí. Tengo una mezcla. Está bien. Bueno, pues Raúl, estamos en solo chiste, así que cuéntanos tus mejores chistes. A por ello. Venga, vamos. Dice, niña, ¿tú eres la hija de Paco, el fontanero, el de los aspersores? Dice. Bueno, estos son dos compadres que vienen a ver Semana Santa en Sevilla. Y venían los dos como una mosca harta flí. Venían por la calle de costero a costero. Y cuando se dan cuenta venía un paso muy lú. Y le dice, compadre, cogemos el paso entre los dos. Dice, vamos a cogerlo. Cuando se van acercando un barco de paso. Dice, compadre, creo que no hemos pasado de paso, ¿eh? Dice, da igual, vamos a cogerlo. Habla con el capatá. Dice, capatá, que mi compadre y yo queremos coger paso entre los dos. Dice, ¿entre los dos? Sí, entre los dos. Fuera los 45 hombres costaleros. Dice, y costad y faja para estos hombres. Dice, no, no, sin la faja, el costad nada más, el costad nada más. Coge el costad, un estrechito, abajo aquí en la ceja, y hace cuello en la trabajadera. Y suena el martillo. ¡Anué! ¡Vámonos valiente! ¡Todo por igual! ¡Este! Me cago en la madre, que pariós. Bueno, vámonos poquito a poco, vámonos por delante. Ese, compadre, dime, ¿se le pedimos una marchita a la banda? Ese, venga. ¡Uno! ¡Todo por igual! ¡Todo por igual! Siete marchas seguía y dice el capatán pararse ahí, dice delante y se sigue pa'lante, dice poder tirón pa' la campana, dice pero ante parar en Moncarmona toma café, ¿no? Campeonato mundial de esquí Sierra Nevada, dos legionarios final de pista del cuarté de ronda de Málaga, esos dos legionarios allí, firmes como una baqueta, pecho descubierto, con más pelo en el pecho que una toalla, cuando empiezan a tirarse esquiadores, cuando llegan al final de la pista y toda la nieve donde caía, al pecho de los legionarios, ese bolón del Shapiri ya cogelado y cuando se tiraron 25 esquiadores, le dice un legionario al otro, dice compadre, hace un pitillito que tengo un taco de frío, dice ahora mismo, coge del bolsillo del pantalón de Faina, coge del otro, dice compadre, se me ha olvidado los pitillos, pero me he traído la maquinilla de hacer tatuajes, dice po' tatúame un charguito de cuello harto, yo cómo va, yo cómo va, yo cómo se ha olvidado y yo… te amo, oh, 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 Baja, broba, mate. Bueno, bueno, bueno. Sabéis el del Titanic? No. El Titanic iba navegando por el Atlántico y allí estaba en proa, Rose y leonardo de Caprio. Los dos más ardientes que el empate de un dragón. Choca con él y se ve y suena la alarma del barco. La gente corriendo por allí. Y allí estaba, el del violín. Qué era más pesado que el cuñado de Rocky. Le va entrando agua y el jefe de cocina buscando al pinche. Manolito, que nos jogamos, Manolito, que nos jogamos. Y el hombre nadando por ese pasillo, cuando llega al office, se encuentra Manolito comiendo su lomo de bacalao así de grande. Dice, Manolito, ¿qué haces comiendo bacalao? Y nos estamos ahogando. Dice, si usted supiera el lote de agua que yo me voy a pegar ahora. Bueno, antes de seguir recordar a la gente que está en casa que si quieres venir aquí al programa a contar tus mejores chistes, mándanos tus vídeos al número que aparece en pantalla aquí a solos chistes. Y ahora sí, valoraciones. Yo quiero, a ver, que tú imitando al rey emérito, animes a todo el mundo a que venga a solos chistes. Bueno, me llena de orgullo y gran satisfacción. Y quiero dar la gracia a este programa y gente tan maravillosa. Y os invito a que vengáis a contar chistes y a pasar un día inorbitable. Muchas gracias. ¿Cómo torrente? ¿Cómo torrente? ¿Cómo torrente? ¿Qué quieres? ¿Un chistecillo como torrente? Bueno, pues esto es un hombre que está en un banco de un parque y ve enfrente otro en carzona cortita y lo ve sentado en el banco que iba de punta a punta. Y cuando llegaba a la punta del banco decía, y se iba otra vez para la otra punta y llegaba y otro tirocillo. Y así unas pocas veces. Y el de enfrente le dice, oye, chaval, ¿por qué está el banco para allá y el banco para acá? Y tiróncito para arriba. Dice, se me ha metido un huevillo en la raja del banco y estoy mirando para sacarlo. Y la raja del banco y estoy mirando para acá. Ay, bueno, bueno. Ay, qué bueno, por favor. Bueno, Raúl, yo te voy a dar. Ay, por Dios. Ay. Paco, estás deseando. Espera, espera. Paco, y eso que venía más nervioso que un testigo falso, ¿eh? Para que no te lo vea engañar. Bertín. Bueno, a mí me parece un crack absoluto el tío. Yo te doy esto, pero porque no tengo más que uno. Si era tres, te daba los tres. Y Paco, yo le daría algo de intriga, pero es que no. Intriga ninguna. Es usted un clásico. Es usted un señor de esto, es un clásico. Y hay una... Hablando de los cordobeses. La que me parece que tiene acento cordobés. Y los cordobeses, estos dos cordobeses, que le hice una a la otra y dice... Y dice, compadre, te voy a invitar a unas armóndigues. Y dice la otra, ¿qué la va a censarse? Y dice, no, que la va a censarse no, armóndigues. Bueno, no son tan... Es que a mí quien cuenta un chiste después de este. Gracias, gracias. Bueno, pasa a la siguiente fase, Raúl. Pero escucha muy atentamente, porque solamente que Manolo te va a dar consejos buenos para la siguiente fase. Manolo. Hombre, a mí de entrada me ha gustado un chiste, porque cuenta el chiste, como dice Paco, cuenta el chiste clásico. El chiste como se cuenta, tú lo cuentas tranquilo, a tu rollo, a tu forma, le da tu vida al chiste y todo eso. Y contando el chiste ese de la Semana Santa, yo me he acordado, porque hace poquito está muerto la Esmeralda de Sevilla. Pobrecita, que de aquí le damos un beso donde esté. Yo le escuché a la Esmeralda un chiste de Semana Santa que yo me río cada vez que me acuerdo. Te lo voy a contar. Aunque lo a mí no tiene mucha gracia, pero bueno, la Esmeralda lo hacía gracioso, mil veces más gracioso que yo. Y se encuentran dos mariquitas y empiezan a llorar. Y me dicen, ay, ay, qué pedo más grande. Ay, qué se ha pasado, dice el otro, porque se ha ocurrido mi madre y falta una semana para la Semana Santa. Y yo le quisiera hacer una cosita a mi madre, una saeta que yo, aunque yo canto regular, pero una saeta. Lo que pasa es que yo no sé escribir una saeta. Yo quisiera, dice el otro, pues no te preocupes, yo tengo otra mariquita que se escribe muy bien la saeta. Que te la escriba y tú te pones, Cristo crucificado cuando venga, y tú le cantas la saeta. Dice el otro, ay, pues eso vamos a hacer. Y la Semana Santa, el tambor a lo lejos, dice, tú cuando ya estés cerquita, tú empiezas a cantar un poquito para que se pare el trono delante tuyo. Fue el paso aquí en Sevilla. Y el Miriquita así se asomaba, así, ay, ya viene por allí, y el tambor, prum, prum, y el crucificado lo alto, prum, prum, prum. Conforme iba acercándose, el otro, ay, qué nervioso estoy. Ay, no sé yo si lo podría hacer. Y el otro, sí, sí puede, sí puede, que tiene. Y el otro con el papel aquí, ¿no? El otro puesto aquí con la saeta aquí apuntando. Y cuando iba llegando empieza este, ay, con la voz temblorosa, ay, míralo, y hace el prum, el trono delante de él. Y es así, con el papel, como no veía muy bien, pues así dice, ay, míralo, ay, ya lo sube. Y le viene una ventolera, y hace el papel, así, por lo tanto. Y esto es nervioso, así dice, ay, y ya lo sube, ay, y ya lo baja. Ay, y el papel, el papel, ay, que ya lo sube, y ya lo baja, y lo vuelven a subir, ay, y ya lo baja. Y otro mariquita que había al lado dice, mira, toca venía a cantar una saeta o a probar una persiana. Es de los cruciales, mirarda, buenísimo. Bueno, Manolo, ¿se va con la matriculada de honor o no? Por favor, me tomo todas las cervecitas que quiera contigo. ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien! ¡Enhorabuena! Nos vemos en la siguiente fase. ¡Muy bien!